Sobre todo, Benidorm, Pedro Martín, por las reservas de última hora. Así es, Cristina, buenas tardes, con optimismo y con alegría. Así estamos en Benidorm, así está toda esta gente en la playa, y así están también los hoteleros y los hosteleros. Ocupación media en torno al 80%. De hecho, algunos hoteles esperan colgar el cartel de completo en los días centrales en ese Jueves Santo y ese Viernes Santo cada vez más cercano. Pero, temperaturas envidiables por encima de los 20 grados a esta hora de la tarde. Así que si todavía no estáis aquí, esta tarde tenéis una cita con nosotros en la joya de la Costa Blanca, en Benidorm. Quien pudiera, hijo Pedro.